Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras. Angélica, estamos casi a dos semanas de la Asamblea de Mori y Balance. Sí, una asamblea muy importante, que desde Aten Capital la hemos tomado con fuerza. Estamos inscribiendo para completar colectivos con compañeros y compañeras que quieran asistir, entendiendo que es una batalla muy importante que vamos a dar, porque vamos a impugnar esa Asamblea de Mori y Balance, porque está convocada con un estatuto que no tiene ni siquiera la aprobación del Ministerio de Trabajo. Los compañeros y compañeras tienen que saber que para viajar se tienen que comunicar con el referente de su zona o con cualquier compañero o compañera de Aten Capital. Los compañeros del interior que quieran viajar y ser parte de esta pelea que tenemos por delante para defender la democracia sindical en Aten, para defender las finanzas que son en definitiva de cada compañero y compañera y no de una conducción. Entonces el día 11 de noviembre tenemos una cita casi obligada, digamos, y una responsabilidad política de quienes somos conducción de las seccionales para convocar a compañeros y a compañeras a ser parte. Que no nos dejemos engañar, que nadie acaba de paseo a la Asamblea a conocer la... Es una actividad política. Es una actividad política, ¿verdad? Vamos en el día y volvemos en el día. Nadie tiene que pagar nada porque están garantizados los micros para viajar. Entonces es fundamental que cada compañero y compañera entienda la importancia política. De ir a defender la herramienta sindical como una herramienta de lucha para defender la independencia de Aten de los gobiernos y de los partidos políticos patronales y para decir claramente que tenemos que recuperar los mecanismos democráticos que nos permitan luchar para defender nuestras condiciones laborales. En ese sentido convocamos a cada compañero y compañera de cada rincón de la provincia a que se comunique con nosotros si no tiene cómo viajar para asistir con fuerza a la Asamblea de Memoria y Balance. Bueno, muchas gracias. Los aportes son de las y las afiliadas. Gracias, Angelica. Gracias. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.